Música Este año decidimos hacer una campaña simple con un fondo neutro en estudio, por eso estamos haciéndola acá en la fábrica lo decidimos hacer así por una cuestión de que queremos dar más importancia al producto y queremos mostrar bien el producto Bueno, lo que usó hoy Kelly fue mucho cuero, el escocés lo usamos mucho usamos animal print, lo que es leopardo también que se viene mucho el cuero lo basamos más que nada en lo que son los cuellos, las carteras, algunos vivos en los sacos también vivos, bueno Montgomery también como estamos acá viendo también lo hicimos vivos Bueno, ¿cómo peinamos hoy a la modelo para la campaña? Mirá, Guille nos transmitió una onda muy tranquila donde pudimos trabajar muy cómodos buscamos que la protagonista sea la ropa y la modelo, entonces peinamos bien suave un poco de onda, un poco de onda y ya Hicimos unos ojos marcados en marrones, como un smokey ice pero más en los tonos de los marrones, de los tierras y usamos en la boca un color más ciruela que es el color que se va a usar en esa temporada Jugado el maquillaje Sí, 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 muy lindo ¿A dónde podemos encontrar la marca? Bueno, la marca la podemos encontrar en Shopping del Siglo, ahí tenemos un local exclusivo y bueno, luego con nuestra distribución en locales multimarcas en todo el interior del país Bueno, ¿te gustó la marca, la ropa? Sí, me encanta ¿Te sentiste cómoda? Sí, me siento ¡Chao, Rosario!